Yo no sé cuánto vida en el mundo, nadie tiene la vida comprada, yo disfruto la vida a mi modo, por si acaso me muero mañana, porque sé que seis pies bajan tierra, el dinero no sirve de nada. Tiene el duro, valiente, desmadre music. Voy a cantar un corrido, no quiero ofender a nadie, es la historia de un amigo, es un gallo de los grandes, Manuel Mendoza se llama, del grupo Los Indomables. Es un hombre muy humilde, pero con bastante suerte, tenía una novia en San Luis, otras dos allá en Río Verde, enamoró a una gitana, y que en sus brazos se duerme. Tenía novia en Guanajuato, en Coahuila y Nuevo León, dicen que allá en Zacatecas, también se encontró a un amor, una china en Houston, Texas, y una gringa en Nueva York. Es un artista famoso, toca muy bien la acordeón, y canta buenos corridos, y entona cualquier canción, al grupo Los Indomables, le dio muy buen levantón. Un día que tocó en Banegas, cayó el amor de su vida, es la madre de sus hijos, valiente y muy decidida, la hija de un gran amigo, que le apodan el Tanila. En una troca tritón, siempre lo veían pasar, también en una paloma, por Mateo, Alay, Sedal, allá por Doctor Arroyo, y seguido lo veían llegar. Chacal encargó a Liceo, también mi hermano Benito, a mis hijos y a Cecilio, a Hugo y mi carnal Víctor, si un día me llega la muerte, no me los deje solito. Él nació allá en cuatro milpas, hijo de Goyo Mendoza, lo dice con mucho orgullo, y así pasaron las cosas, él conoció la pobreza, también dinero en la bolsa. ¡Gracias! 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 Gracias.